Queridos hermanos, hoy es miércoles de ceniza. Hoy iniciamos un tiempo de gracia, un tiempo nuevo, un tiempo especial, un tiempo apremiante. Dios nos llama, ahora dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Cómo respondemos a ese llamado? ¿Por qué la Iglesia nos propone el ayuno, la limosna, la oración, como caminos para responder a este llamado de Dios? Este tiempo de cuaresma se trata de salir de nuestro ritmo cotidiano, de nuestra comodidad, salir de la inercia de la rutina cotidiana. Vivimos tan inmersos en nuestras ocupaciones que la rutina puede anestesiar nuestra mente y nuestro corazón. Y esa inercia, ese vivir indiferentes y cómodos en nuestra rutina, nos puede alejar de Dios, de los demás e incluso de nuestro propio corazón, de nuestra propia interioridad y núcleo personal. Por eso, si queremos responder al llamado de Dios, vuelvan a mí de todo corazón, ese llamado que nos hace el Señor, tenemos que aprovechar este tiempo de cuaresma para salir de nuestra comodidad, de nuestra rutina, de la dispersión espiritual. El ayuno, la oración más intensa y la limosna generosa y desinteresada rompen esas rutinas, rompen nuestra inercia, nuestra dispersión interior. ¿Qué es el ayuno? El ayuno consiste en medirse a la hora de ingerir alimentos y en renunciar a hacerlo en las cantidades habituales que normalmente consumo. Nos ayuda a tomar conciencia de la bondad de Dios para con nosotros. Nos ayuda a preguntarnos si cuando comemos lo hacemos para alimentarnos o solo para dar gusto a nuestra voracidad. El ayuno también nos solidariza con los que pasan hambre y nos recuerda que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, el ayuno concreto nos ayuda a salir de la dispersión y a volver a orientar nuestro corazón hacia Dios y los demás. Lo mismo ocurre con la oración y la limosna. ¿Cuánto tiempo le dedico verdaderamente al diálogo con el Señor? Nos pasamos el día enviando mensajes de texto por las redes sociales a nuestros amigos y conocidos, pero ¿cuántos mensajes le enviamos al Señor por medio de la oración? ¿Cuántos mensajes recibimos de Él por medio de la lectura orante de los evangelios? La intensa oración cuaresmal puede ser la oportunidad para salir de la rutina de dispersión interior para que así fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe en Jesús. La limosna, cuando la realizamos de corazón, nos saca también de nuestra comodidad y nuestra indiferencia. La limosna, vivida como experiencia de encuentro con los demás y con Dios, nos recuerda la inalienable dignidad de cada persona humana, de cada hombre y mujer. Por eso la cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro mismo de Cristo. Comprendemos ahora cómo el ayuno, la oración y la limosna nos ayudan a salir de la rutina de la dispersión y a orientar nuestro corazón hacia Dios. Se trata de volver a Dios de todo corazón, desde adentro, desde nuestro interior. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. A veces un pequeño gesto o acto de misericordia para con una persona, escucharla con atención, perder el tiempo con alguien, aconsejarla con sabiduría, ayudarla de forma concreta en sus necesidades, es el inicio de un verdadero éxodo, de una salida, de un camino de liberación de nuestro egoísmo hacia la libertad del amor. Gestos pequeños o grandes que el Padre que ve en lo secreto sabe recompensar. Queridos hermanos, al iniciar este tiempo de cuaresma, le pedimos a la Santísima Virgen que interceda para que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, para ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en nuestros hermanos. Que este inicio de la cuaresma sea un tiempo de gracia y de conversión. Bendiciones para todos y una bendecida cuaresma.